vamos, tenemos 4 puntos de habilidades vamos a coger de nuevo a las 2 más baratas para lanzar enemigos 2 lanzar objetos pesados y enemigos de poca salud vale perfecto y necesito 3 lanzar objetos lanzar enemigos pesados, desbloquea con 1 perfecto menos 1 me quedan 2, no, me queda 1 me queda 1, vale, no puedo solo necesito 4 habilidades más para desbloquear el siguiente el siguiente hueco de arma vamos a mirar hostia, es que tenemos muchísimas cosas, compadre tenemos muchísimas cosas, tío ¿podríamos mejorar esto? sí señor podremos mejorar el nivel de construcción vale, mejoramos el nivel de construcción no podemos mejorar más el nivel de construcción ¿qué tenemos que hacer? ¿cuál es la misión? se encuentra a Dylan entra en el sector de contención vale pues vamos al ascensor y vamos al sector de contención sector de contención y tiene pinta de que ya pues de que ya le queda muy poquito le queda muy poquito la verdad porque supuestamente decían en How Long To Beat decía que 10 horas pero 10 horas, 10 horas y media no sé claro, es una prisión de anormales nunca mejor dicho vale, otro lesionable vale, no hay más coleccionables por aquí y el sector de contención es grande ¿eh? compadre un poquito grande ¿no? ¿no creéis? joder es un muerto uff ahí hay gente hay explosivos de esos de aire vale aquí hay una radio recordatorio si durante la semana algún documento cambia de color a rosa rojo claro u otro tono similar debe ser incinerado de inmediato el incumplimiento conllevará el despido y posibles daños físicos gracias por su atención a ti compañero vale esto bien ahí hay más gente esto por ahí me encanta eso de que el rebote le pueda pegar en la frente a alguien ¿eh? porque está es que está la física súper bien uff me ha asustado digo ¿qué cojones? loco son como voladores me está rayando porque al darle al botón de recarga no recarga en este juego vale ya creo creo no que hay una ahí todavía vale vamos a mirar si hubiera aquí coleccionables vale por aquí no arriba hemos estado ya y abajo también y por aquí no hay venga avanzamos avanzamos pues vale ahí si hay ahí dentro si hay coleccionables y tal aumento baja de salud vale a ver a ver a ver a ver hay que entrar hay que entrar por aquí si o si vale son dos puertas ¿no? son las dos iguales ¿no? si vale ya hay más ya hay más carga de enemigos ¿eh? ya hay más carga de enemigos y además tienen nivel 4 ya ya los enemigos ya los enemigos van pesando pesando me refiero a daño ¿eh? van pesando un poquillo más vale creo que quedará alguno por abajo vale nada preocupante aquí habrá un punto de purga ¿no? purgamos que las purgas lo cambian todo ahora hay que hacer ahora habrá 10.000 millones de sitios los que mirar hubiera algún tipo de coleccionable también para ver dónde vamos esto está abierto cojones ¿quién me llama? vamos a ver vamos a ver vamos a ver venga ¿quién necesita ayuda chaval? vale aquí coleccionable una cajita quizá por aquí arriba escuchado gente ¿saben? hostiloco tío ¿dónde cojones está chaval? no entiendo tío ¿no hemos estado por aquí antes? no hemos estado por aquí antes creo vale vale a la médica bumba ahí lo lleva compañero vale ese reventado aquí ya no tiene que quedar nadie efectivamente nadie voy a mirar esto a nivel 6 joder más llave compadre no se acaba nunca parece ¿no? vale una caja por aquí otra caja yo lo llamo coleccionable pero bueno yo creo que al final no dejan de ser importantes necesito ya sé lo que pasa necesito buscar al pavo al pavo ese será será para que me dé la llave número 6 hablar con el dylan este ¿no? vamos a ir con una ocupación 10 personas ¿sabes? y cabrán aquí 12.000 nada ¿no? 6 personas solo ¿sabes? vale esto está cerrado aquí hay que entrar ¿sabes? ¿sabes? ¿qué cojones tío? necesito abrete loco no sé no sé por qué ¿qué hay ahí? tienen otro tienen otro aspecto tío tienen otro aspecto what the fuck han cambiado tío completamente han cambiado completamente los personajes tío mira mira vienen ahí últimas son como what the fuck hostia compadre uff ¿quién cojones me está dando? no sé quién narices me está pegando tío no sé si estoy bien si voy mal si voy no sé cómo cojones voy otras veces no podíamos entrar aquí en este tipo de yo 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 chaval ¿qué haces loco? ¿qué haces loco? qué manera de quitar vida pero usted que juega señor como ahí lo llevas ahí lo llevas loco voy a coger un poquito de vida que me estás reventando hijo de puta vale eh a ver qué coño hay por aquí como llegué aquí no le he ido ni las letras siquiera no he leído ni las zaki letras a ver qué ponía por aquí hay algún tipo de coleccionable alguna caja nada vale pues por aquí por nadie dice no hay otro camino vale escucho gente escucho gente dentro de nada uy que te quedas ahí arriba tío vale sí sí por ahí arriba vamos a la zona que tenemos que llegar pero necesito vida necesito un punto de control necesito vida necesito necesito algo yo creo que ya he estado aquí eh venga Clousel tío muchísimas gracias tío por dejarme los azos por pasarte por estar un ratito aquí conmigo tío mire gracias tío que vaya bien la tarde gracias de corazón bro vale ahí está ahí tiene que haber una luz vale ahí abajo hay algo vamos a mirar primero tío y nada hoy vamos a ver si terminamos hoy ya controlo lo dejamos casi casi listo vale abrimos eso un abrazo tío que vaya bien loco un abrazo grande ande 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 vale let's go vale pues si vamos a vamos al sitio uff otra vez al motel vamos al motel semejante paranoia chaval primera puerta primera puerta y todo está al revés segunda puerta todo está al derecho tercera puerta es otra puerta totalmente nueva las anteriores ah no vale y que quieres ahora ahí había sangre como debajo de la puerta vale casa vale vale era tan chulo está bien pensado pero pero es algo bastante básico la verdad se hace un poco ahí en plan como repetitivo raro vale vale encuentra a Dylan vale ahí hay ahí hay Dylan tiene que ser casi el voz final creo yo vete por la sombra habla con el supervisor vale hablamos con el supervisor y nos dará ahora el pase número 6 perfecto habla un poco parecido al limpiador al mantenedor ah vale pues hola soy Frederick Langston el supervisor del panóptico no es buen momento para visitas la isa está por todas partes hay varias celdas abiertas y fallos por todo el sistema pero eres la directora así que vamos fundado por Zakaria Trench el panóptico es lo último en almacenaje de objetos alterados objetos de poder y no tenemos tiempo para esto sé que Dylan Faden está aquí puedes llevarme a él dame la puta llave y cállate joder claro el nota es una bestia me encanta porque el nota el nota es inexpresivo el nota es así me encanta que la cosa sea es inexpresivo ¿sabes? abre la puerta Langston está un poco igual pero el otro me hace más gracia no toques nada dame la llave anda dame la dame la llave del nivel 6 yo te mato soy yo a la televisión de Benicor a ver chaval me das me das la llave me das la llave número 6 me das la llave número 6 la necesito tío vale la puerta es esta no hay punto de control necesito un punto de control chaval necesito un punto de control dime que es este vale perfecto suena que viene algo gordo vale este punto de control suena que puede venir algo gordo vale mejorar devastadora puedo mejorar esta tío giratoria mejorada vale puedo aquí mejorar vale vamos un momento a poner el arma vamos a poner el arma a ver esto no es aquí vale giratoria la tengo giratoria y perforante vale en el momento de salir de salud 30% 30% vale coste de energía al lanzar que bueno ese tío si reduzco la energía al lanzar vale vamos a intentar mejorar no venga vámonos vámonos venga va un objeto de poder del piso 4 tengo guía al piso 4 what the fuck donde está eso tío a ver como cojones vamos al piso 4 tío vale sección 4 pero no piso 4 blur 1 hay que subir hay que subir de piso chaval ahí está ¿no? piso 4 ahora sí vámonos al piso 4 porque sería una bestia mira ya hay gente ahí ya hay un hippie volando hijo de puta y me está como persiguiendo ¿lo veis? que está levantándose a la misma vez que yo que cabrone y ahí hay otro what the fuck es el mismo que es el mismo que nos encontramos al principio del juego que se fue asmin o astomin o algo así no me acuerdo el nombre tío no me acuerdo el nombre ¿dónde vamos loco? vale aquí hay esto perfecto ahora ahora vamos a tener que poder uff oh ¿hay alguien ahí? ¿qué pasa loco? hello there hostia que te está quedando tarumba chalao conservación de la nevera what the fuck esto que es un punto de control vale vale punto de control esto no es así punto de control establecido me da me da miedo porque me están dando muchos puntos de control bastante cercanos eso significa que ahora va a venir mucha matraca oh toma en los dientes dame el extintor que me va a servir asómate aquí si some vale tengo que matar un aéreo más vale ahí te quedas loco ¿qué pasa vos? toma oh oh me dice cabeza ahora mismo te leo tío ahora leo me he cargado a mi compañero no pasa nada no pasa nada que me haya cargado a mi compañero ahora él se repone en un momento vale ahí hay eso aquí esto estaba claro blanco y en botella hey ¿cómo vas tío? ¿cómo va señor boss? ¿qué tal va la cosa? te veo con la barba ya en breve te veo con la barba ya verde tío en breve ¿no? loco me han dicho por ahí eh ¿dónde vas? pasaízo retorcido parece que estamos llegando ya al final de de control sí hombre dentro de nada dentro de nada tienes ya el pelo de la barba verde tío no lo tiene que quedar mucho el jueguecillo eh la verdad y me vendría bien terminarlo hoy porque mañana salen dos muy potentes aunque uno de ellos es 5 horas pero la bluja de ver tampoco es mucho tiempo más yo ya no hago yo ya no hago host ni raid apenas tampoco boss tío bueno apenas no hago raid ni ni hosteo tío termino el directo y y me piro tío pulga la la televisión vale pulga la televisión hay que seguir avanzando me he caído por gilipollas tiene que haber aquí algún coleccionable tiene que haber aquí algún coleccionable chaval no nope voy voy a aguantar la energía que ahora ahora un número precioso chaval el 69 es un número pan eh eh que pasa ahí que pasa me tengo que meter aquí me tengo que bajar aquí o que que cojones loco ay dios mio que pasa chaval me han visto boom buah pero que pasa tío porque toma en la boca uff ha soltado vida tengo que ir para allá vale 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 he visto he visto que tenía vida ahora si lo he visto vale vale poco a poco poco a poco vamos a ir a por los más a por los más flojinos que me están reventando chaval uff una locura vale vale ese me da vida ahora en cuanto lo reviente y este también vale vale vámonos 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 vamos a cambiar de arma vale levanto un escudo vamos a vamos a jugar tranquilo vale vamos a hacer el boss vamos a hacer el boss relativamente tranquilo vale ahora os leeré a todos en un momentito le reviento con este arma eh venga a tu casa crack salvador ni salvador tú quien eres vale pues jefe de seguridad me va a tener que dar la llave número del nivel número 6 ¿no? por favor salvador otro coleccionable tengo la vida bien vale sí perfecto activa la tele purgalar no tío no tío no 68 totalmente ahora ahora te explico tío ahora te explico box ahora te explico señor box lo que ha ocurrido lo que se ha caído no si se ha caído sigo en youtube vale a los que se le haya caído a los que se le haya caído twitch sigo en youtube vale ya podemos hasta levitar what the fuck a ver donde carajo voy que yo sepa no me he caído señor box no estoy seguro ya me está rayando mira a ver alguien que pueda decir en twitch si se ha caído twitch o no se ha caído parece que no vale vale es que dice que se le ha caído será a él ah vale vale vamos a ver vale puta madre joder no veo lo que hay que hacer mirar para llegar mientras cae para caer lentamente de forma controlada vale claro lógico chaval eh no 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 déjate de rollo a ver donde voy vale ya esto se ha hecho después de ser ahora te lo explico vale ahora te comento loco vale tiene arreglada a por Dylan a ver si es verdad haría desconocida a ver tío señor he cambiado un poco la dinámica he cambiado la dinámica la obsesión y la la raya era de twitch vale twitch me lo tomo ahora como algo que me da igual entre comillas vale es decir no como ninguna finalidad por lo tanto antes me preocupaba más hacer host para llevar a mi comunidad he tenido malos malas 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 cuestiones vale de personas que se han ido a otras comunidades porque le ha dado la gana o por el motivo X y la verdad que simplemente desconecto y no me apetece no me paro a hacer host a nadie no me apetece andar dando host a nadie no por miedo a que se vayan a ir porque ya me da igual pero pero no me apetece no me apetece desconecto y ya está al final hay quien lo agradece y hay quien directamente no lo agradece hay gente que nunca le das a host y luego no te no te agradece da las gracias a otros y tal y cual y me ha cambiado un poco el chiste a ver donde cojones está la puerta chaval ah que está aquí abajo yo harto de buscar busca a Dylan en la celda de máxima seguridad arriba vale vale esto tiene que ser nivel 5 creo yo ahí puede haber un coleccionable what no verdad no bueno vamos al nivel ahí hay un franco ahí hay un franco ahí hay un franco tío tu puta madre chaval ven pa'ca ven pa'ca que te voy a poner mirando a papeguerilla su león vale P6 P6 donde tenemos que buscar a Dylan busca a Dylan en la celda de máxima seguridad piso 5 piso 5 tío pues estamos aquí ¿no? piso 5 máxima seguridad pues por aquí mira un patito un cisne más bien un coleccionable vale pensamiento remoto todo esto ahí todo esto nada aquí tampoco aquí ha pasado algo sí, sí claro que está cerca se va a liar parda a verte chaval vale se cierra esa y se abre la secundaria vale, vale, vale nada yo no hice nada cojones que va tío ojalá siempre lo digo ojalá ojalá pudiera haber dado mucho más a la gente yo no he hecho nada tío yo mi gente se la enseñabas a otra gente y ya está tío yo no hice nada tío que va que voy a hacer cojones yo no hice nada tío nada más con un par de ojos y tal ¿dónde está Jessy? se va a liar no no es mi hermano es el boss final es el boss final está claro no tengo la llave número 6 tío ¿quién coño tiene la puta llave número 6? loco coleccionable observación Dylan esta sí la vamos a abrir ahora mismo vamos a ver qué pone se levanta de la cama usa retrete solicita que le enciendan la televisión traen comida usa retrete empieza a hablar consigo mismo no es posible grabar monólogos debido al ruido de la televisión enfada arroja la bandeja se revocó el privilegio de televisión porque es completamente hostil vale vamos a entrar no, no, no vamos a entrar vamos a entrar aquí abajo a ver si hubiera algún tipo de coleccionable una radio bueno tío pues gracias por las palabras tío claro y ahora nos odia porque llevamos 17 años sin irla a buscar por eso quizás esté enfedado con nosotros y por eso quizás sea el boss final es probable que pueda llegar a ser el final boss puede que sea ya el final boss no estoy seguro vale sabía que ahí arriba había algo estaba claro vale aquí dentro puede que haya algo en la sala de mi hermano nada y no hay ningún punto de control por aquí no vale pues nada vámonos a vámonos a al punto de control vamos a hacer viaje rápido y y todavía y parece que tiene pinta de que va acercándose el final vamos por aquí arriba a ver que habría no hay nada ¿no? no vale ¿esto qué cojones es? ¿cómo se abre esa puta puerta tío chaval vale ahí fuera hay otro punto de control bueno tío pues agradece siempre tiene que haber alguien siempre tiene que haber alguien los primeros y bueno si yo fui uno de ellos tío pues me siento a ver qué cojones loco pues me siento me siento afortunado tío pero bueno yo yo hago lo que también me gustaría que hicieran a mí ayudo la gente sin más y ya está tío vale cuatro habilidades cuatro habilidades cuatro habilidades cuatro habilidades ya puedo levitar puedo levitar se desbloquea con uno vamos a desbloquear a desbloquear este vale se desbloquea a ver esto crudo lanza los restos contra el amigo cercano vamos a utilizar la duración de la levitación y ya el próximo nivel tenemos ya voy a ver esto primero y no esto no esto recompensa y recompensa mata his cargado mata francotirador de venga va da igual da igual donde vayamos ya porque yo creo que ya se va acercando uff no no queda aquí más cosas queda división de rituales queda más cosas tendremos que ir a por aquí a tendremos que ir a la sala de consejos y luego tendremos que ir a la sala de rituales ya que nuestro hermano a lo mejor se va para allá a liarla del todo nada tío no te preocupes de verdad loco aún si se agradece las palabras vamos a ver si terminamos esto si nos queda quizá una orilla no sé yo qué tiempo nos puede quedar de juego a ver por aquí porque todavía me pone para que hable con esta tío que no quiero hablar contigo chaval más aquí vale venga a ver qué me cuenta ahora emily ya tío un año un año tío necesito saberlo la veo la foto está gigante ahora te cuento tío él también él también era candidato principal o lo estará protegiendo polares será otro factor distinto quiero más pruebas parece tener más control y más presencia quiero verle ¿seguirá siendo mi hermano? claro Marshall ha encargado una jaula con Ade para condenarlo está en el piso de arriba vale tengo que irme Jesse ten cuidado vale habla con Dylan ejecutivo habla con Dylan en el nivel superior eh la condina la condina en el nivel superior pues mira vamos a traer ahora a ver dónde cojones está esto tío a ver ¿estás aquí? no pues mira voy a traer Manon Medal voy a traer la bruja de Blair voy a traer Breaking Fest como un juego del antiguo Destruction Derby pero modernizado voy a traer al canal el Borderland 3 voy a traer al canal yo que sé tío voy a traerlo todo es que voy a traerlo todo loco se viene de todo al canal tío de todo no sé dónde cojones dónde cojones tío nivel superior que tiene está por aquí ¿no? y el Overwatch pues cuando quiera echamos unas rapidillas tío ahora mismo no me acuerdo del Battle Attack pero ya te lo daré loco eh habla bien chaval hostia ¿qué es esto loco? una habitación cargada de deposit what the fuck ¿esto qué es? ah hemos lleno tío vale vamos a borrar vamos a vamos a vamos a ir destruyendo ¿vale? vamos a destruir todo lo que sea niveles niveles inferiores a 3 ¿vale? vale vale para liberar espacio ahí lo dejamos ya eso se coge vale vale si es por aquí ¿pero dónde cojones está chaval? a ver si dónde cojones lo tienen tío a ver si lo explican un poco las ubicaciones no son nada intuitivas los mapas como tal tienen que estar aquí arriba ¿verdad? ahí está ahí está mi hermano ah pues pues sí tío bueno vamos ojo vamos a hablar con hermano se va a cabrear se va a cabrear es la hermana de Dylan habla en tercera persona sí señor vamos que buena señal chalao ¿a qué hora llegas tío? Trench y Darwin me cambiaron soy P6 P6 pero estoy mejor el gis me hizo mejor la superficie no me la conocen siempre ha sido la cualidad que eres ¿puedes parar? por favor no es el reencuentro que esperaba sienta bien decir eso quiero decirlo suena bien me hace sentir bien ¿quieres decirlo también? ¿por qué cambias de cámara tan rápido tío? ayúdame a sacar eso de su cabeza si sigue ahí si queda algo de él tienes que ayudarme van hablando mentalmente la monda ¿qué cojones? ¿qué está pasando tío? le daré por la tarde más o menos creo no estoy seguro mañana del horario del directo tío ella no me ayudó cuando Trens me levantó no me dio ningún poder todos mis poderes son míos no me ayudó en mis años de entierro inmemorial poder vale tío le hablamos loco vaya fumadera vaya monguis me he tomado la agencia te utiliza eres su marioneta si desconectamos el proyecto quizás quizás tenga el gis tal vez aún pueda salvar a mi hermano averigua la verdad jesse hermana el lado oscuro de la agencia el lado oscuro el gis es la mejor opción ve al programa candidato principal en el sector de contención tengo la tarjeta llave para que entres salvador quiso que la tuviera quiso mientes vi lo que quedó de salvador lo que hizo el gis vale díame iré quiero saber toda la verdad iré aunque solo sea para buscar el proyector puedes ayudarme acabemos con esto bueno encuentro el programa candidato principal contención vale vámonos a contención ahí te quedas fenómeno viaje rápido ahí está contención logística si tío yo no sé si exactamente mañana haré directo o simplemente grabaré una primera parte porque como es viernes y tal no sé incluso si me voy de viaje no sabemos que vamos a hacer todavía tío los fines se van a ser un poco random vamos para allá vale 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 vaya tiro a la cabeza que le pegaba el francotirador vale esto ya habíamos entrado ¿verdad? sí vale vale otra vez esto eso no lo hemos explicado al principio del juego sí ahí te quedas loco con tu película yo juraría que ya aquí arriba si había estado tío vale es aquí tío ahí lo lleva el compañero vale esto por aquí un coleccionable algunos coleccionables dan programa candidato principal vale algunos 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 coleccionables dan misiones secundarias un director P6 es decir soy un P6 supuestamente ahora o tengo por lo menos la fuerza de un P6 habéis escuchado lo que he dicho siempre tiene que tener un director oh siempre tiene que tener un director P6 vale vale eso reventado oh 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 ahí te quedas chaval vale abajo está eso alguien está regenerando la vida ¿dónde cojones está? ahí lo veo ha reventado creo que sí ¿eh? ah no ahora sí y ahora ya podemos destrozar a los dos o tres que quedan vale listo vale ahora ¿dónde cojones tenemos que ir? esto por aquí encuentra el programa candidato vamos a entrar aquí dentro ¿cuánto dura este juego? pues más o menos 10 horas tío supuestamente la mayoría de personas o la media de personas dura 10 horas y media yo he visto a gente pasárselo en 5 horas y media y yo tardará a lo mejor 8 o 9 horas quizás porque voy lentito voy buscando voy buscando coleccionables en fin voy tranquilo voy relativamente tranquilo tío vale tengo ropa de candidato what the fuck somos vale vale eso por aquí y eso por aquí perfecto reventado queda alguno más seguro ¿esto qué es? ¿un baño? no no es un baño coleccionable eso también no pero merece mucho la pena la experiencia la experiencia del juego y de juego es muy buena creo que le fallan un poco las traducciones pero a mí el juego la verdad investigación objetivo pero a mí la verdad que el juego me está flipando ¿sabes? vale hay coleccionables aquí voy a verificar vale todo bien todo ok vámonos eh 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 ¿te vas? hijo de puta que cabrón casi me he quitado toda la vida ¿sabes? claro pero es un PCI chavala claro que sí cojones sois los dos hermanos y tenéis ahí ¿sabes? Vale, me va a reventar, chaval Vale, eso por ahí, listo ¿Queda alguno más? Si no No, vale No hay nada más, no hay ningún coleccionable No, pues para adelante Vamos a pulgar el punto de control Avanzamos Por ahí, media horita más, 45 minutos Y lo dejamos por aquí No creo yo que nos dé tiempo A terminarlo, sería Perfecto, pero Pero Va a estar complicadísimo Vale, ahí es A ver, vamos a ver Mata a los huéspedes del modo Mata a los deformados Vale Hay todavía muchas zonas Hay todavía muchas zonas ahí sin descubrir Y realmente Parece que todavía le queda bastante A no ser Que eso se haga para misiones secundarias Que no creo Accede a la plataforma del SMA del ordinari Voy a quitar de encima De encima primero a los A los feotes Vale Hijo de puta No me deja tirarle esto Y ahora mismo necesito Vida Da uno de vida Vale 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 Vale, eso hay que quitarlo Eso hay que quitarlo Porque Uh Vale, tenemos aquí Tenemos ahí eso que Nos revientan Hay que tener cuidado No hay que No hay que ir en plan Tranquilo, vale Hay que Vale, eso ha reventado ¿Ya pueden girar? Creo que sí Voy para arriba Vale Puerta bloqueada Eh ¿Dónde cojones giran esto, eh? Tiene que haber una forma de girar las vías A lo mejor hay un panel de control cerca Por eso estoy buscando Dejame un momentito, hija Que eres la ansia viva Eres la ansia viva A ver, ahí arriba Ahí está Vale, esta no es Esta no es la entrada, tío Pero por aquí arriba Tiene que haber una opción Ahí está Coleccionable Gira Y abre Venga Vamos a esperar Cuidado no se vaya a abrir Y haya aquí un hippie, ¿vale? Y por sorpresa Llega y te reviente Vale Por abajo Vamos a mirar coleccionables y eso Voy a ver aquí cositas Se lía parda de nuevo Vale No sé dónde está Está ahí, está ahí Hay que tener cuidado, ¿vale? Este es como el de la vez anterior Vale, vamos a ver Sí No lo veo No lo veo Tengo que guardar energía Ahora ahí está Hay que esperar, ¿vale? Está ahí cerca Hijo de puta No lo veo No lo veo Ahora sí Fuera, corriendo Esta vez se mueve rápido Tengo la sensación de que se mueve Mucho más rápido que antes Hijo de puta Hijo de puta Pero rápido que se mueve el cabrón Está uno de vida Está uno de vida, ¿eh? Que necesito algo de vida Vale, no me suelta vida ¿Para qué me va a soltar vida, no? Qué tontería que me suelte vida Pago en la leche ¿Aquí hemos estado antes? ¿No he bajado por aquí? No sé por dónde, cojones ¡Ey, Nelson! Hello there, boy Muy buenas ¿Qué tal estás, tío? ¿Cómo estás, loco? ¿Por dónde, cojones? Aquí Por aquí se he bajado Ahora sí, vale Entonces vamos recto por aquí ¿Qué tal, tío? Buenos días, buenas noches O... Buenas tardes Venga, para arriba No te quedes ahí pillado, chaval Pues muy bien, tío No me puedo quejar, loco No me puedo quejar Y YouTube, poco a poco también, señor boss Todo puede ir siempre Un poco mejor Todo puede ir siempre Un poquito mejor No me quejo, pero bien Eso, es la primera vez que hablamos, ¿verdad? Es la primera vez que te pasas por aquí Por lo menos Algunos de vosotros ya os conozco Por los comentarios y eso Pero a otros no No tengo el placer de conoceros, tío No he hablado No he hablado nunca con vosotros, tío Que no dudéis en En hablar cuando yo esté en directo O en Vector de energía para usar el ascensor No dudéis en hablar cuando yo esté en directo O en algún comentario que os apetezca poner en el canal Y lo que sea, sin problemas, ¿eh? Que no... Que no me coma a nadie todavía, tío Sí, ahora mismo estoy en dual Vale Y ahora por eso te digo Hay gente que le va a dar un poquito de Palo en plan Hablar o saludar y tal Y aquí no hay problema, tío Aquí todo el mundo Busca el proyector Un objeto de poder Aquí todo el mundo es por igual, tío Quien quiera hablar Que hable Quien quiera dejar un comentario Pues por lo menos así os voy conociendo Ahora mismo somos foquito Y podemos aprovechar Para conocernos Cuando seamos más Si Dios quiere Algún día Será un poco más complicado ¿What? He puesto el escudo Hola Pues el punto de guardado Estaba muy para atrás El punto de guardado Estaba muy para atrás He puesto el escudo Tío, no sé por qué cojones No sé por qué cojones No me ha cogido el escudo Puta madre, chaval Qué asco, tío No sé por qué cojones No me ha cogido el escudo, tío No voy a pelear con vosotros, chavales No voy a pelear con vosotros Porque yo ya he peleado con vosotros Y espero no pelear con ese tampoco Que no haya ninguno aquí, tío Que no tengo ganas de andar peleando ahora Con el bicho este feo Ahí os quedáis locos ¿Hay que hay algún punto de control? No No sé por qué naricen Hay un punto de control por aquí cerca, tío ¿Bajas o no, tío? Vale, ahí está ya Ya os digo, tío Me alegro de ir conociendo a muchos de vosotros Poco a poco, tío Porque ahora mismo que somos pocos Tenemos la oportunidad de Por lo menos que se me vayan quedando nombres En los directos Que se me vayan quedando nombres en... Aquí Que se me vayan quedando nombres de comentarios En fin Es bastante... Bastante más fácil ahora A ti Vale, si tiene escudo Vale Ese demonio del Gis Muerto Y tú muerto también, chaval Vale, aquí hay coleccionables No Aquí esto sí, esto sí, esto sí Esto sí No son coleccionables Pasamos del tema Vale No me jodas, tío ¿Qué edad tiene, loco? Cuéntame ¿Qué edad tiene Nelson? ¿O qué estudias, tío? Un 8 en inglés ¿Ya vosotros estáis allí dando clases? Es decir, pues si te lo habéis empezado a ir al cole y tal, tío No, tío Los fines de semana por la noche Imposible Es de la jefa Los fines de semana por la noche Son de la jefa, tío No se perdonen Que nos llevamos toda la semana ahí trabajando a muerte, tío Entonces Los fines de semana Hay que echarlo con la jefa Escucho gente ahí Tenemos una extraña relación con las fuerzas inescrutables que invaden el mundo Durante los SMA Las fuerzas siempre acuden a objetos típicos Ah, pasamos de esto No, donde tú prefieras vos, tío Yo tengo un chat Que veo los dos chats Así que donde tú estés más cómodo Donde te vaya mejor la aplicación Donde te apetezca, tío A ver, chaval 15 años, tío ¿Y ya ha empezado el colegio en Argentina, tío? Ah, bueno, claro Es que ahí tenéis un horario raro, tío En verdad Ahí tenéis un horario un poco Tenéis un horario un poco diferente Al nuestro, tío Joder, compadre ¿Llegamos o no llegamos, tío? Vale, ahí hay algo Aquí hay un coleccionable Y aquí está el activador de la puerta Te explico ahora, vos Ya os vais enterando un poco de lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, no Crecer en YouTube Lo que necesito ya para poder monetizar, tío Es llegar a las mil personas Y bueno Algún día llegaré Ahora mismo el tiempo de visualización está bien Ahí no Ahí lo What the fuck Ahí lo único que hay que tener en cuenta en YouTube Es la cantidad de personas que tienes Y hace falta llegar a los A los mil What the fuck Hijo puta A ver, a ver, a ver A ver que me estáis reventando Ahora mismo leo, ¿vale? Darme un poquito de margen ¿Qué haces, loco? Si te he dado un melee que flipas Vamos bastante bien equipados, ¿eh? Vamos muy, muy bien equipados de habilidades Muy bien equipados de habilidades Ah, pues mucha suerte en eso, tío A ver si te sale de puta madre Y sacas en todo un aprobado como un castillo, tío Sacas un puto aprobado ahí Todo guapo, tío Eh Mira A esta gente A esta gente Lo tenían Lo tenían En un En un sitio Encerrado En un sitio de pruebas Encerrado Nada era verdad Con ellas han hecho terapia también Ya lo sabía Son 20.000 20.000 horas anuales 20.000 minutos, perdón Efectivamente, creo 20.000 No, no Son 20.000 horas, creo No recuerdo ahora mismo exactamente, tío Eran 20.000 horas Eh Anuales Han cambiado Cambiaron la política Hace relativamente Dos años o tres Pero allí en el son, tío No hay institutos y tal, ¿no? No hay tipo Me refiero Son institutos ¿A qué hora entras en la universidad? ¿A qué años entras en la universidad? ¿Con qué años entras allí, tío? Vale Eh Perfecto En medio de Nueva York No se entera, tío No se entera ¿Qué? ¿Por qué no? Coge los cojones Pega De vez en cuando, tío Algún que otro salto Pero es por la Por la mira Me pone nervioso, tío Esto Me pone nervioso Estos enemigos, tío Porque Te matan En un En un pispá Vamos Que bueno Bueno, además Esos son de los que explotan Y si se los tiro Vale Ese tiene ahí eso Muchazo Y Tiene que morir ahora ya Vale Muerto Vale Son muertos también Tienen más gente detrás Tienen más gente detrás Voy a morir ¿Te puedes creer que muero, joder? No me lo puedo creer, tío Buah, talegazo Bueno, eso Dame algo, chaval Rápido Antes de que me maten Vale Vale, se muere ya Queda alguno más La música no ha cesado Queda alguno más Vale Busca el proyector en el laboratorio Ahora sí Claro Yo no lo hubiera dejado, tío Yo hubiera seguido a muerte, tío El problema es Que a mí me cambiaron La política de privacidad Cambiaron política Y en fin Fue un rollo Sí, 20.000 horas, tío Desde este momento Queda establecido El departamento de investigación dimensional Enviaremos allí el proyector Le dedicaré mi atención El centro ordinario Y se mantendrá Volveremos Pero no sé cuándo Darlene se llevó el proyector a investigación Te dedicó un departamento entero Investigación dimensional Ahí debemos ir ahora A rituales A la zona codigrante La cara de enemigo Está completada Tango Finlandés Busca el proyector de investigación Investigación Vale Vamos a... Ahí hay una zona Vale Esto por aquí Aquí hay una zona Vamos a ver Dónde estoy ¿Dónde puedo ir? Ahí arriba puede que haya algo ¿Y por qué no se lo reclamaste? Ya te digo Yo no me hubiera ido, tío Yo no me hubiera ido ¿Qué es esto, loco? Vale Vale, es un pórtico Vale Ahí hay un coleccionable Estaba claro que había algo por aquí Estaba claro que había algo por aquí Vale, y aquí atrás He buscado también ya Sí, venga, vámonos Venga, para atrás Labelinto del cenicero ¿Dónde cojones está eso, tío? En investigación Tenemos que ir a investigación Vamos al punto de control Vamos a hacer viajes rápido Esto ya lo ha habilitado, ¿no? Sí Y aquí hay otro coleccionable, tío Joder, de repente se encuentra el coleccionable bajo las piedras, chaval Vale Vamos a... Vamos al punto de control Vamos a mejorar las habilidades Para que nos den ya... Nos falta todavía una habilidad, tío ¿Dónde le impacto? Pulsa mientras evitas para golpear el suelo y dañar a los enemigos cercanos Tres Perfecto, pues ya tenemos otra ranura desbloqueada Que eso lo vamos a hacer ahora mismo Vamos a ver las armas Si pudiéramos mejorar alguna Mejorar el arma estándar Mejorar la devastadora Voy a mejorar la devastadora Tomar viento Puedo mejorarlas todas, joder Puta madre Vale Voy a... Vamos a ver Vamos a ver qué pone aquí Munición por disparo Vale Coste de munición al levitar ¿Coste de qué? ¿Coste de munición al levitar? Vale, venga, va Aquí tenemos ya desbloqueado otro Salud Aumento de energía Coste de lanzar Vale, aumento de energía Energía, 19 Uf, qué bueno esto, tío Vale, perfecto Vámonos a... Vamos al viaje rápido No sé... No sé cómo cojones... Aquí no paramos de... No paramos de... De... De viajar a zona Vamos a... Vamos a hacer esta misión Y lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Y ya... Pues quizá offline Terminaré ya lo que queda O no lo sé No lo sé cuándo lo haré Vale, hay que ir Vale, no sé dónde cojones está Dónde hay que ir Si es ahí abajo Puede que sea ahí abajo No lo sé, tío No sé dónde cojones aquí ir Venga, tío Un abrazo, loco Muchísimas gracias por pasarte Por el chombro, tío Por los ojazos, tío Por los ojazos manuales, tío Y por todo, loco Un abrazo, tío ¿Dónde cojones está esa zona, tío? Me está tocando la moral, loco Un abrazo Mientras que recargo Hijo de puta Me estás reventando, chaval Tiene que ser ahí arriba No sé realmente dónde está La puta entrada, tío Más para arriba Tiene que ser más para arriba Seguro Tiene que ser más arriba Ey, Darhuk ¿Cómo estás, loco? ¿Qué tal va a ser internet, tío? Eh Vale, es aquí arriba Sí, señor A ver si coge los putos objetos Compadre Ahí lo lleva, chaval Déjame un poquito Anda Vale, es por aquí Vale Pues vamos a visitar aquí dentro No me jodas, tío Qué bien vives, cabrón Eres el marqués, tío Eres... Eres el marqués, jo puta Despertándote de la silla Ahí del cabrón Yo voy a terminar Esta misión Y... Y lo dejamos ya, tío Vale, venga, va Vale, este es el hotel, ¿no? Y ya está Vamos a dejarlo aquí Hacemos el... Es aquí Que es aquí No me jodas Que estoy buscando... ¿Qué gilipollas? No me jodas Que soy gilipollas, chaval No me jodas Que estoy haciendo el gilipollas No me jodas Que estamos haciendo el tonto Dando vueltas Cuando lo que tengo que hacer Es ir a la oficina del conserje No me jodas, chaval, ¿eh? Mira tú Cómo hemos estado haciendo ahí El tarugo En el puto laberinto Ese de mierda, tío Verá cómo hemos estado haciendo El tarugo ahí Dando vueltas Oh, mongolos perdido, tío Verá cómo hemos estado Harto de la vuelta Y no tenía nada que ver Con el laberinto Ya verá, ya verá, ya verá Ya verá Porque somos totos No sé para qué cojones Estaba entonces en el otro lado Para qué me ponía el otro No lo entiendo, la verdad Pero bueno A ver si encuentro ahora El conserje Porque cuando lo busco Nunca lo encuentro Ahí tiene que estar Ahora este niño se fue Dijo a Nikita Mi asistente Mantendrá el trabajo En el guante Y la casa inmaculada Lompilomps Vacaciones Humps ¿Cómo puede salir alguien De aquí Si el edificio está sellado? Mucho menos Cuenta ¿Si lo vemos en el año? ¿Vale? Cuenta ¿Sí? ¿Ale? ¿Aní? ¿Yo? ¿ stipul Vale, eh... Necesito entrar ahí A ver, chaval Si tengo el puto escudo puesto ¿Por qué cojones? Si tengo el puto escudo puesto ¿Por qué cojones me mata, chaval? Y tengo toda la energía del escudo No lo entiendo, tío Es increíble Vamos a la bomba de refrigeración Venga A ver si llegamos hoy A ver, por aquí Por aquí Vale, este es el conserje Aquí hay dos mil trabajos Que son secundarias Vale, y ahora vamos por aquí A ver, por aquí ni nada Vale, gastamos energía Y mientras que se regenera Le tiramos algo Para distraer la atención Ya está Ese ha reventado Vamos a ver eso De Ati Ahí abajo ¿Dónde? ¿Dónde cojones es el, loco? Yo sigo Yo sigo Tranquilo Voy a ver Voy a ver Estaba claro, tío Estaba claro, cojones Vale Pero es que yo necesito Encontrar Necesito encontrar La zona De bombeo Me muero Sí, vamos a tener que morirnos Vamos a tener que morirnos Ahí arriba no se va No, morimos Venga, va Vamos a morir Bueno, vamos a morir No, vamos a investigar zonas Ya que vamos a morir Es que, ¿por qué? ¿Puede que sea aquí? ¿Qué cojones? Es aquí, tío Vaya mierda, loco Qué mal, tío Qué mal está todo guiado, tío En el puto mapa este Asqueroso, tío De verdad El mapa sí que Está mal expresado, tío Vale, vamos a Vamos a Creo que aquí es donde Teníamos que entrar ya No entiendo, tío No entiendo No entiendo, de verdad Es agotador, eh Que no te expliquen bien Que el mapa sea un poco Ay, el mapa es súper No es nada intuitivo, tío El puto mapa No es nada intuitivo Es un mapa que Que no se diferencia En lo que está en alto De lo que está en bajo Vamos a ver si Escondiéndome de aquí Vale, voy a Voy a intentar Reventar a ese Y ahí también Es que no Vale Voy a coger el pedrusco Se lo voy a tirar En los dientes Vale, tú sí me puedes dar A mí Pero yo a ti No te puedo dar ¿No, chaval? Es increíble Ahí lo tienes Vale, encima ahí Tienes una cajita guapa Que voy a coger Ahora mismo Y eso está ahí arriba Vamos a ver la visión De este hombre Y decir que lo vamos A dejar aquí ya Definitivamente Vamos a terminar Con el motel What Eh, vale Me parece muy bien Pero aquí como cojones Si no puedo Si no puedo utilizar Ahora más aquí Ah, bueno Cuerpo a cuerpo ¿No? No tengo ni idea Compadre Vale, hay que poner Parece que hay que poner Todas las radios Ahí está, vale Llave Nos vamos al triángulo A la pirámide invertida What ¿Hoy no hay pirámide? ¿O es que no he cogido Yo bien la llave? ¿Qué cojones? No puede ser He cogido la llave bien ¿No? What ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué cojones pasa? ¿Por qué no puedo Entrar ahora ahí, tío? Voy a quitar una radio A ver si así Me dejará abrir Por probar Qué paranoia de juego, tío De verdad Qué paranoia de juego, tío Me tiene que dejar, tío Abrir la puta puerta Ah, vale Es que ahora he cambiado Ahora hemos cambiado de puerta Vale, estupendo Maravilloso Cómo no, claro No vamos a la puerta del triángulo Vamos a la puerta del conserje Vale, sigue las visiones de Ati Vale, este punto de control Y vamos a dejarlo aquí Bueno, voy a coger primero Este coleccionable Y ahora sí Guardo nuevo Tengo Tengo un traje Vale, tengo habilidades Tengo para alguna habilidad Más vida Más energía Tengo un traje Tengo un traje Tengo un traje Muy bien rafnego Áudio Tengo un traje Me Más vida Lpress Tengo un traje Tengo Popió D Paso derecho Te Te